El segundo tiempo seguramente dominamos territorialmente, tuvimos más la posición del balón, pero no fuimos punzantes, no tuvimos las ideas claras y la capacidad para poderles hacer daño, excepto algún acercamiento que tuvimos, pero no más de eso. Así es que hay mucho por trabajar, hay que mentalizarse que la situación es totalmente diferente, nosotros primero tenemos que recuperarnos y buscar que mejorar en el torneo local para después pensar en la vuelta contra Arsenal. Pero hoy nos han demostrado a este equipo que a pesar que no están en competencia en Argentina, que están en serios problemas, este es un equipo que no es de los más fuertes, de los más potentes, pero mostró ser superior a nosotros en todos los aspectos. No, en cuanto al debut, lo que es un debut internacional, obviamente que contento, uno lo llena de orgullo poder participar de una competencia así, obviamente que me hubiese gustado que el resultado hubiese sido favorable, creo que hemos levantado, hubiésemos merecido que sea el descuento para ir con un poco más de chances allá, pero bueno, hay que pensar, falta mucho para la vuelta y hay que luchar para ir a hacer la hazaña allá argentina. Sí, 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 la verdad me sentí bastante bien, sí, obviamente un lugar que uno está cómodo, así que bueno, entré a dar lo mejor de mí y aportar mi granito de arena para el equipo.